¿Qué es el simulador de integrales? Dentro del grupo de simuladores que tiene el APSAC, está dentro del simulador de integrales, los integradores. ¿Por qué? Porque aquí el alumno o el equipo de alumnos es gerente general. ¿Ok? Entonces, en este simulador el que vamos a jugar es gerencia general industrial. Cursos recomendados, dirección estratégica, juego de negocios, cursos de última carrera, taller de gerencia, planificación estratégica. Ahora, hay cursos que, hay currículas que separan este curso, ¿no? La primera parte es formulación y planeamiento y la tercera parte es la implementación y control. Entonces, esto iría dentro de la segunda parte, que es la implementación ya, donde ya manejan conceptos de visión, misión, objetivos de largo plazo, de corto plazo, políticas, etc. ¿Ok? Inclusive ya todo lo que es el sistema del diagnóstico empresarial, todo lo que es el análisis externo, que es el PESTA, y el AMOFIT, que es el análisis interno de la empresa, donde incluye administración, finanzas, recursos humanos, innovación, tecnología, etc. ¿Ok? Bueno, esa es una nomenclatura que la utiliza Fred Davids, no me equivoco, en estrategias. Pero bueno. Juego computarizado para el desarrollo de habilidades en la toma de ediciones a nivel gerencial. Este simulador, como en todos, puede ser tan simple y tan complejo, dependiendo de los conocimientos que tenga el participante. ¿Ok? Si lo utilizo en un curso de posgrado, este simulador va a ser altamente competitivo. Si lo utilizo con gente, por ejemplo, de quinto ciclo, donde no saben qué cosa es un ROI, qué cosa es un ROA, cuál es un proceso de programación de producción, qué cosa es un mix de marketing, pues no van a sacarle provecho al juego. ¿Ok? Entonces, dirección estratégica. Perspectiva a largo plazo. Diez decisiones. Similar al de finanzas, cada decisión representa un trimestre. Los alumnos son gerentes por dos años y medio dentro de la empresa. Algo que no les he comentado y que voy a aprovechar para comentarles. No es bueno decirles a los alumnos cuántas decisiones se van a jugar. Se les puede decir un aproximado, que pueden ser nueve, diez, once o doce. ¿Por qué? Porque mi experiencia y en todas las universidades de América Latina, los alumnos están acostumbrados a jugar siempre con jugadas de última decisión. Bajan costos, la dejan a la empresa en abandono, con tal de quedar el último puesto en el último periodo. No contratan gente, no contratan materia prima, no hacen nada y la dejan casi en quiebra a la empresa. Y ese es un estándar, es el común denominador. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a tomar entre diez y doce decisiones, punto. Y ustedes llegan, toman la última decisión y dicen, se corta acá. Señores, gracias por sus servicios, voy a evaluar su gestión, punto. A la decisión diez, a la once, este simulador. ¿Con cuántas decisiones se puede ver el impacto en la empresa? Mínimo cinco. Pues es cinco, seis, hasta las doce. ¿Ok? Eso ya depende, año y medio. Correcto. Lo que significa que en la primera sesión le indicamos a los alumnos, prepárenme el diagnóstico primero de la empresa, cómo la están recibiendo. Y segundo, un mini plan estratégico. Visión, misión, objetivos, cuáles van a ser sus metas. Y así, muy puntual. Y que empiecen con eso. ¿Correcto? Este simulador enfatiza la aplicación práctica de la toma de decisiones cuantitativa. Por ejemplo, trabajar con modelos estadísticos, proyecciones. La demanda en este simulador depende de cinco variables. Precio, vendedores, publicidad nacional, publicidad local, mejoras al producto. Entonces, los alumnos pueden hacer modelos estadísticos de correlaciones para determinar cuál de estas variables es la que genera mayor impacto en su demanda. Y estas correlaciones, pues, un simple Excel o el WinQSB para hacer forecasting. Cualquiera de ambas. Análisis de valor, lo que es de igual manera, un sistema de información gerencial. Son gerentes generales. Entonces, que ellos implementen un SIC, que hagan una hoja de cálculo, donde llenan la hoja de decisiones y automáticamente el sistema está dando flujo de caja, balance general, estado de resultados, movimiento de inventarios de materia prima, movimiento de inventario de producto terminado, distribución o inventarios en los canales de venta, etc. Entonces, todo esto con simplemente llenar la hoja de decisiones. Y hacia eso se tiene que llegar. Que el alumno, además de tomar decisiones estratégicas, aterrice en decisiones operativas del día a día, para que vea cómo se trasluce la implementación del operativo en lo estratégico. ¿Ese sistema de información lo diseñó el intercedente? El alumno lo tiene que hacer. ¿Qué hace para tomar decisiones gerenciales? Entonces, ¿se recomienda un sistema de información gerencial? Cualquier método. Puede ser una hoja de cálculo, de repente si hay por ahí algún geniecillo que utiliza macros, pues que lo hagan. Pero la idea es que hagan un sistema para que sus decisiones no sean empíricas, ni sean considerándose el azar, sino que sean decisiones pensadas, razonadas. Y la única manera es proyectando estados financieros, haciendo proyecciones. Entonces, y este simulador se presta muy bien para eso. Programación lineal para el departamento de producción, también tienen que manejar esto. Acá se ven todas las áreas de la empresa. Desarrolla la capacidad de reducir el tiempo empleado en la toma de decisiones, son dos años y medio, pues eso nos va obviamente a permitir simular varios años. Los participantes, igual que el de simulador de marketing, todos juegan contra todos. Es un juego de estrategias, donde los equipos van a, y las decisiones de un equipo van a afectar la performance de los demás. En ningún caso juegan contra la computadora. La empresa simula, simuladas, las empresas simuladas compiten en tres mercados diferentes. Imaginémonos y pongámosles nombres, Bogotá, Cali y Bucaramanga. Tres mercados completamente diferentes. ¿Ok? La empresa llamada Gidget ha sido conformada hace tres años, con un capital de 100 mil acciones, valoradas a 10 dólares en libros, cada una de las acciones. El producto terminado es un tempomatic, y la relación producto terminado, materia prima, es uno a uno. Y todos estos son ensamblados en una planta. De los tres mercados, Bogotá, Cali y Bucaramanga, la planta central donde está el área de producción, que es en Bogotá, en el área número uno. En las otras dos áreas no tenemos planta, pero tenemos almacenes de productos terminados, oficinas de ventas. Dependerá de la empresa y del equipo, si es que desea abrir nuevas plantas, por efecto de crecimiento de la demanda, en las otras ciudades, o desea ampliar la capacidad de producción que tiene la planta en Bogotá. La materia prima de los tempomatic son transformados utilizando cuadrillas de obreros. A ver, la capacidad máxima de producción de la planta que tienen actualmente es de 18 mil productos. ¿Ok? Estos 18 mil productos, para que se pueda trabajar al 100%, depende de dos variables. Perdón, tres. Materia prima, obreros, y capacidad de planta. Materia prima, evidentemente. Obreros. La planta, trabaja con obreros, constituidos en cuadrillas. Una cuadrilla, está compuesta por tres obreros. Si mi capacidad de producción es de 18 mil productos, y quiero trabajar al 100%, significa que necesito 18 cuadrillas. Porque la productividad de una cuadrilla es de mil productos. Lo que significa, que si es que quiero trabajar con 18 cuadrillas, y una cuadrilla son tres obreros, necesito 54 obreros operativos en planta, para trabajar al 100%. ¿Ok? La empresa, si determina que tiene mayor demanda, tiene dos alternativas de crecimiento. O amplío la planta, o trabajo con sobretiempo. Los obreros solo pueden trabajar hasta el 20% de sobretiempo, lo que nos haría producir con sobretiempo incluido, hasta 21.300 unidades. 20% de 18 mil, 2.600 hasta 21.600. 3.600, perdón. ¿Ok? Entonces, eso es con relación a la planta. A ver, planta en el área 1. En el área 1, 2 y 3, tengo oficinas de ventas, y tengo almacenes de productos terminados. En el área 1, es el único lugar donde tengo también almacén de materia prima. Hago mi pronóstico de demanda. ¿Qué pasa si yo determino de que mis ventas van a crecer en el área 2 o en el área 3? Dos alternativas. Puedo construir plantas nuevas en las otras dos áreas que me demoran dos periodos. Lo pido en el periodo 10 y recién está disponible en el periodo 12 y tengo que pagar. ¿Ok? O, hago la ampliación de las 18 mil unidades que tengo en el área 1, puedo producir de mil en mil más construcción de planta. ¿Ok? O si deseo, sea ampliar, o sea, construir plantas nuevas, la ampliación mínimo se da de mil en mil, y la construcción mínimo de 5 mil unidades, en el área 2 o en el área 3. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si es que... También tenemos otra alternativa, que es la de comprar una planta existente. La planta existente está disponible al siguiente periodo, pero me cuesta más caro. Si yo decido añadir plantas nuevas, implica que debo de contratar obreros y solicitar materia prima. ¿Puedo comprar o construir? Y para comprar o construir requiero financiamiento. Existen tres alternativas de financiamiento. Emisión de bonos, emisión de acciones, o préstamo bancario. Hay algunas restricciones para cada tipo de financiamiento. Por ejemplo, en este simulador, la empresa ya tiene 8 periodos jugados. La primera decisión que toman los alumnos es del periodo 9. Y si son 10 decisiones, se van hasta el periodo 18. Al inicio les comentaba de que los alumnos pueden hacer un diagnóstico de la empresa. Y se puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen 8 periodos atrás de historia para analizar cómo la están recibiendo la empresa. Y con 8 periodos de historia, tengo 8 periodos de ventas, que me permite hacer mis proyecciones de ventas para los siguientes periodos. ¿Ok? Entonces, el financiamiento. La empresa actualmente, en el periodo 8, tiene 2 emisiones de bonos. Y la empresa solo puede tener activas 2 emisiones de bonos. Entonces, en el periodo 9, no se puede financiar por bonos. Tendría que cancelar uno de estos bonos para tener un tercero nuevo. Emisión de acciones. La empresa puede hacer una emisión de acciones. ¿Cancelar significa como redimir? Redimisión de bonos. Exacto. Segunda alternativa de financiamiento, acciones. La empresa puede emitir acciones, pero hay una restricción. El precio de acción en el mercado bursátil simulado, debe de estar en 14. Actualmente, todas las empresas comienzan con 9 su precio de acción común. Entonces, tienen que llegar primero a 14 para recién emitir una, hacer una emisión de acciones, con una tasa de descuento que sea atractiva. Incluso tiene que estar por encima de 14, porque para que sea atractiva la oferta, tiene que estar por debajo del precio del mercado. Entonces, para que sea 14, tiene que estar por encima siquiera de 15, para que pueda ser válida. Y la tercera alternativa es un préstamo bancario, que eso sí está disponible. ¿Ok? Financiamiento. Y obviamente, si es que estoy creciendo en planta, tengo que contratar vendedores, manejo tres niveles de trabajo, con vendedores en las tres áreas, para mis oficinas de ventas, y obviamente, contratar obreros. Obreros para las plantas que estoy ampliando, o para las que estoy comprando, o para la nueva planta que estoy ampliando. Entonces, publicidad. Si estoy creciendo, tengo que vender, y para vender, tengo dos tipos de publicidad. Publicidad local, que es una para cada área específica. No sé, periódicos locales que solo estén en Bogotá, por ejemplo. Periódicos locales que solo estén en Bogotá. ¿Cuál es la publicidad local? ¿ADN? 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 ¿Publimetro? Ok. Esa es publicidad local. Y tenemos publicidad nacional, que es el otro tipo, que supongo es algo así como el tiempo, ¿no? Que llega a nivel nacional, tiene un impacto nacional. ¿Perdón? ¿Redes sociales? No, nada de marketing electrónico. Nada de marketing online. ¿Solo tipo de publicidad escrita? En prensa o revistas. ¿Qué es local? O páginas de publicidad local. Perdón, páginas de publicidad nacional. ¿Ok? Este es el escenario de simulación y sobre esto tienen que tomar sus decisiones los equipos. Primero, les recomendaba cinco personas por equipo. Uno que es el coordinador, que asume el papel de gerente general. y a los demás, que los haga trabajar por especialidades. Por ejemplo, uno que sea el de logística, otro que sea el de producción, otro el de marketing, otro el de recursos humanos. Y así luego de que cada uno trabaje independientemente, una reunión de directorio con su gerente y envían su decisión. A ver, necesitamos tanto de publicidad, el de finanzas dirá no tengo plata. El de producción dirá necesitamos ampliar la planta, el de finanzas dirá no tengo plata. El de publicidad quiere comprar más más páginas de publicidad, el de finanzas dirá no tengo plata. ¿No es cierto? Entonces así empieza a coordinar todas las áreas tomando decisiones. Objetivos y estrategias. Recuerden, al comienzo eso se compara con lo que hay al final y sale la nota. ¿Cuánto deberán en obtener información sobre el mercado futuro? También tenemos estudios de mercado disponible. Ocho estudios de mercado. Tenemos, por ejemplo, pronósticos de demanda. Si el equipo no sabe hacer un pronóstico de demanda, lo puede comprar. Tiene para un periodo y para cuatro periodos, pero son caros. Otros estudios de mercado me indican el precio de venta de todos los equipos, la publicidad de todos los equipos, las plantas que tienen en todos los equipos, etc. Decisión, promoción de ventas. ¿Cuántos deberán de tener y cómo serán asignadas en las diferentes áreas? Los vendedores, por ejemplo, me demoran un trimestre en que estén en funcionamiento. Por ejemplo, estoy tomando la decisión del periodo 9. En el periodo 9 decido contratar vendedores. En el periodo 10 los entreno y los capacito y recién entran al campo en el periodo 11. Los obreros es diferente. Los contrato en el periodo 10, en el 10 los entreno, pero recién entran a trabajar en el periodo 11. Me demora un trimestre. La materia primata de igual manera. Tenemos un contrato con un proveedor que es muy bueno, pero a veces suele suceder que no nos cumpla con el 10%. Es variable el porcentaje de incumplimiento. Pero generalmente cumple. Entonces, y la materia prima me demora un trimestre. Lo pido en el 9 y llega en el 10. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ir de la mano con las ampliaciones y construcciones de planta. Porque si yo decido ampliar la planta en el área 1, me va a demorar dos periodos. En el 9 la pido, en el 10 la construyen y en el 11 empieza a funcionar. Lo que significa que en el 10 tengo que contratar vendedores, contratar obreros, contratar materia prima para que coincida con el año de funcionamiento. Además, que las plantas se pagan primero el 20% y el saldo el 80% cuando ya esté en funcionamiento. Entonces, tengo que ir viendo cómo funciona esa parte del financiamiento. Inclusive, las cuentas por cobrar es súper lento. Las ventas del periodo 9 10% en este periodo de ventas al contado. 40% para el periodo 10 y el 50% para el periodo 11. 30 y 60. Pero en este periodo estoy cobrando lo del periodo 7 40% y lo del periodo 8 50%. Entonces, si es que mis ventas pasadas fueron altas, voy a tener efectivo ahora. flujo de caja de todas maneras. ¿Cuántas unidades de producción deberá tener? ¿Cuánto material deberán pedir? Si es que van a tener, por ejemplo, con justo a tiempo, entonces siempre igual, igual. ¿Cuántos empleados deberán de contratar? Ojo, necesitamos para que las 18.000 unidades de producción sean 100% efectivas, 18 cuadrillas, 18 cuadrillas por 3 obreros son 54 obreros. ¿Ok? Pero los obreros se ven desmotivados a veces y se van. Renuncian. Simplemente presenta su carta de denuncia porque se fueron a Hewlett Packard por mejoras salariales. Entonces, se van a ir renunciando. Y yo tengo que ir viendo y llevar un control de cuánto renuncian porque puede darse periodos en donde renunció uno y me quedé con 53 obreros. 53 obreros significa que tengo 51, perdón, 17 cuadrillas completas. 17 por 3, 51 obreros. Y dos obreros que es una cuadrilla incompleta. Ese periodo les tengo que pagar pero no trabajan. cuadrillas incompletas no funcionan, no trabajan. Entonces, correcto. Están ahí sentados sin hacer nada pero les tengo que pagar. ¿Cómo funciona o cómo están las ventas de los pasados ocho periodos? Observen. El área que vende más actualmente es el área 1. Luego está el área 2 y luego está el área 3. A partir del periodo 9 en adelante ustedes empiezan a generar sus propios pronósticos, sus proyecciones. Por ahí alguien diría ok, la 3 es la que está creciendo más. Pero por ahí para los economistas que les gusta hacer proyecciones pueden decir sí pues en función a esto hacemos nuestras proyecciones y los marqueteros dirán no todo lo que pasó va a volver a suceder. Entonces, ya discutirán entre los equipos cómo hacen sus proyecciones. ¿Cómo se las dejo la empresa al periodo 8? diagnóstico tienen en almacén 23.600 tienen su capacidad de planta de 18.000 productos tienen 53 obreros tienen 2 obreros que han renunciado y el equipo anterior ha contratado 3 obreros como han renunciado tienen cuadrillas disponibles 17 ventas totales 15.000 productos están vendiendo por debajo de su capacidad máxima de producción tienen un inventario inicial de las 3 áreas de 3.189 productos tienen 10 vendedores regulares vendedores contratados un vendedor y vendedores perdidos uno los vendedores cuando se van los vendedores también renuncian voluntariamente y en algunos casos por culpa de ustedes ¿por qué? vendedores son vendedores que han renunciado ¿y por qué renuncian? ustedes tienen 3 áreas y tienen que tener inventarios en esas 3 áreas de productos terminados ok van los clientes muchas veces todo funciona bien los vendedores trabajan marketing funciona bien van los clientes y no tienen inventarios ventas perdidas por cada venta perdida que yo tenga en una de las áreas obviamente es un costo-oportunidad y eso los vendedores se ven desmotivados y se van si se me va un vendedor recuerden que les va a tomar dos periodos que recuperen uno de ellos ok entonces tenemos que tener cuidado con nuestros vendedores publicidad nacional el último equipo contrató 11 páginas de publicidad nacional y el impacto de recordación de marca de la publicidad nacional es de 100% en dos periodos piden el 9 100% piden el 10 perdón piden el 9 impacto en la recordación de marca 100% en ese periodo en el siguiente periodo 100% y en el siguiente periodo bajo ok la publicidad local tienen 16 páginas de publicidad local y tiene un impacto de recordación de marca solo por un periodo entonces si alguien quiere contratar constantemente pues puede hacer publicidad local mejoras al producto si es que quieren diferenciarse porque Porter nos dice que existe la diferenciación entonces estrategia de diferenciación mediante innovación y mejoras al producto son caras pero el equipo lo puede hacer ¿correcto? puede hacer hasta 3 mejoras al producto en cada periodo información del mercado han gastado 8500 dólares en estudios de mercado el precio el precio del venta actualmente es de 40 los precios varían pueden bajar o subir indistintamente los precios en las 3 áreas cambios bruscos genera impactos fuertes en la demanda mínimo fijación de precios 34 máximo 49 pero hay que ser muy finos no es como los otros simuladores donde puedo incrementar 9% 10% no acá el precio hay que tener cuidado al momento de fijar precios en este simulador utilidad neta después de impuestos 55 mil positivo ganancia por acción ingreso por acción earnings por stock como quieran llamarlo 0.34 positivo total disponible en caja 702 mil perdón efectivo disponible 702 mil saldo de caja al final del trimestre 58 mil y precio de mercado de la acción 9.76 todos comienzan con esta información algo que me olvidaba también tenemos préstamo multa por tener flujos de caja negativos que debemos de tener en consideración ¿qué informes les da el sistema? les da un informe de producción un costo de manufactura de productos terminados les da un movimiento de inventario de producto terminado un análisis de los costos administrativos y de ventas además les da un estado de ganancias y pérdidas un balance general ratios financieros y un flujo de caja el flujo de caja para el siguiente periodo proyectado se los da la mitad porque hay cuentas que tomo hoy día y tienen un impacto mañana entonces tarea para los equipos hacer el flujo de caja terminar ese flujo de caja proyectado ya está la mitad les es fácil hacer la segunda mitad porque esa depende de la decisión que van a tomar esta es la hoja de decisiones tranquilos parece difícil pero es fácil lo que sí les voy a a ver son seis partes la hoja de decisiones la primera parte tenemos prácticamente las variables de marketing número de páginas de publicidad nacional y acá solo se coloca lo que el alumno pide si quiere contratar publicidad lo llena si no quiere contratar lo deja en blanco tip recomendación anotación para los alumnos todos los simuladores están en función a algoritmos matemáticos donde el cero es un valor que es diferente a dejar un espacio en blanco entonces he visto muchas veces que los alumnos completan todo en cero porque dicen no, no quiero publicidad cero no quiero cero no si no quieren contratar algo en blanco si desean pueden enviar su hoja de decisión en blanco esa es su decisión bueno pues que la manden en blanco pero ojo así como en SINDEF hay tres variables que sí o sí se deben de llenar primera producción la parte cuatro producción si no produce no vende si no vende quiebra si quiebra tiene cero ¿no es cierto? precio de venta si no indica el precio de venta se vende a cero y se vende a cero los ingresos son cero y si los ingresos son cero quiebra y si quiebran cero y vendedores los productos no se venden solos necesitan vendedores y si no colocan vendedores no venden si no venden quiebran y si quiebran cero entonces tres variables sí o sí en cada periodo producción vendedores y precio de ahí lo demás si quieren lo dejan en blanco ¿ok? entonces en la primera parte tenemos publicidad nacional publicidad local para el área 1 para el área 2 y para el área 3 ¿cuántos vendedores? tienen 11 ¿cómo están distribuidos? los pueden distribuir aquí de distinta manera ¿cómo están actualmente? está en el reporte del periodo 8 publicidad local perdón mejoras al producto acá les indican cuántas mejoras al producto pueden hacer si no desean hacer ninguna en ningún periodo porque su estrategia es enfoque en costos genial nunca hagan mejoras al producto ven en lo que tienen y listo precio de venta distinto para las tres áreas si desean tener el mismo precio en las tres áreas lo pueden colocar o si desean variar pues lo pueden hacer parte 2 número de vendedores contratados si desean contratar si desean despedir colocan número de vendedores despedidos aquí está la logística unidades transferidas hacia en el área 1 está su planta y tienen que enviar productos al área 2 y al área 3 a Cali y a Bucaramanga ¿no es cierto? entonces el equipo indica cuántas unidades va a enviar a cada una de sus áreas y de qué almacén indican de dónde hacia dónde y de dónde va a haber periodos donde de repente los alumnos diversifican su riesgo y ponen plantas en las tres áreas entonces ponen 10, 10, 10 en las tres áreas porque también tenemos la opción de vender planta ojo puedo vender mi planta de 18,000 no quiero tener 18,000 en el área 1 quiero tener solo 10,000 10,000 en el 2 y 10,000 en el 3 y minimizo mi costo por transporte y envío entonces es decisión del equipo pero acá se coloca cuántas unidades voy a transferir hacia hacia y desde dónde parte 3 material ordenado en unidades materia prima la planta inicialmente solo está en el área 1 entonces solo pide en el área 1 pedir en el área 2 y en el área 3 es incurrir en un costo innecesario porque va a ir el proveedor y me lo va a poner en mi tienda de ventas de productos en el mall donde tengo mi tiendita bien bonita y me va a poner mi materia prima ¿por qué? porque no tengo planta ¿correcto? entonces hay que tener cuidado donde pido mi materia prima y aquí es que deseo ampliar o construir indico dónde en qué área 1, 2 o 3 amplio o construyo mi planta precio pedido perdón perdón préstamo acá indico si me quiero prestar 2 millones 2 millones 900 mil 900 mil si solo quiero pagar para pagar financiar para la cuota inicial de mi planta que es el 20% igual si por algo tengo liquidez y quiero pagar esa deuda que tengo puedo pagar préstamos a corto plazo ¿no? pago ahí pagos anticipados no necesito colocar el pago de cuotas periodo a periodo porque el sistema automáticamente lo deduce dos maneras para pagar dividendos en centavos de dólar por acción o en un porcentaje de utilidades por acción ¿ok? eso decide el equipo y tienen las dos alternativas parte 4 producción total en unidades al inicio solo tienen planta en el área 1 entonces ordenan producción solo en el área 1 área 2 y área 3 en blanco obreros de producción ordenados si quieren contratar obreros contratan aquí los obreros que deseen en el área 1 área 2 o área 3 inicialmente la planta está en el área 1 solo en el 1 si quieren despedir obreros igual manera pueden despedir en área 1 área 2 o área 3 si no quieren hacer nada con su dinero y lo quieren guardar en el banco depósito en dólares para ganar algo de intereses lo pueden depositar y si después necesitan ese dinero para invertirlo lo retiran retiro en dólares suspensión de obreros pueden suspender obreros tienen 56 obreros y solo necesitan 54 a los dos obreros que tienen sobrantes los suspenden no les pagan sueldo entero pero si les pagan una tasa que los mantiene ahí de suspensión la parte 5 finanzas emisión de acciones se puede emitir acciones pero únicamente con precio de acción cotizado en el mercado por encima de 14 ok retiro de acciones de repente tengo dinero y empiezo a recomprar mis acciones tengo que pagar alto precio mínimo para comprar acciones mayor a 14 y se puede comprar solo con liquidez del periodo no se puede recomprar acciones con deuda porque muchas veces los alumnos se deudan con bonos y compran sus acciones y bonos aquí indican los bonos aquí el profesor puede jugar con los alumnos en el caso de los bonos tasas de intereses por ejemplo inicialmente la tasa de intereses es de 12.5% por trimestre entonces aquí el profesor puede decir les voy a bajar para los que quieran financiamiento el próximo trimestre es 9% y acá el alumno tendrá que colocar la tasa de interés que está negociando con el profesor ok cantidad en dólares el interés y la cantidad del primer pago que siempre es el 5% y de ahí se prorratea en 20 cuotas iguales la parte 6 venta de planta o compra de planta un equipo puede vender su planta y para eso simplemente coloca el precio de venta la depreciación acumulada que se los va a dar en el manual en el balance el área y la capacidad en unidades nada más y la cantidad de compras si es que quieren comprar en la compra está precio de compra el área y la capacidad en unidades 5.000 unidades en el área 2 a un precio de compra de 100 100 por 5.000 500.000 dólares que coloco acá ok y finalmente estudios de mercado un check en el estudio de mercado que desee comprar si desean puede ser todos hay muchos estudios que en el primer periodo son irrelevantes porque como todos comenzamos por igual yo ya sé que el precio de todos es de 40 las plantas en todas las áreas es de 18.000 etc este es el simulador de estrategias el manual son 80 páginas bastante sencillo todo lo que les he explicado está en el manual gracias